Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. Diputados del Departamento de Arauca solo cuentan con esquema de seguridad durante las sesiones. La Unidad Nacional de Protección no les garantiza la seguridad para sus desplazamientos. Diputados del Departamento de Arauca se encuentran sin esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. Los líderes políticos temen por su vida por la falta de garantías. Nos viene empezando un esquema de seguridad, la Unidad Nacional de Protección, donde en el caso particular, en el caso mío, hacen presencia solamente cuando yo estoy laborando aquí en la Asamblea Departamental, cosa que cuando hacen una resolución el estudio arroja un estado extraordinario y donde me dicen que tengo derecho a un chaleco, a un medio de comunicación y a un esquema. Yo le hago la pregunta a la Unidad Nacional de Protección, ese esquema solamente es para acá, para momentos de sesiones o para todo el Departamento de Orden Nacional. Según el diputado, los escoltas asignados no se pueden desplazar porque no tienen viáticos para su desplazamiento a los municipios. Uno le dice a los muchachos que le acompañan a uno y que yo me he traído a Saravena, mi casa es en Saravena y Arauquita, Fortu, en todo lado del Departamento de Arauca porque además soy comerciante, entonces me dicen que no pueden porque no tienen viáticos, que los viáticos corren por el caso, por mí, entonces, ¿dónde estamos jugando? ¿a qué está jugando la unidad? A decir en el papel, decir que tengo un riesgo extraordinario y simplemente me prestan un servicio solamente en momentos de sesiones. En estos momentos no existe convenio entre la Gobernación de Arauca y la Unidad Nacional de Protección para la Seguridad de los Diputados. Se hizo un convenio, hoy en día no tenemos convenio con la unidad, sí, por ir de garantías, cosa que no se pudo sacar antes de elecciones, pero tenemos un esquema, una persona que nos acompaña, pero el convenio sí es del Fondo del Departamento, además de que es del Fondo del Departamento y gracias al señor Gobernador y a todos los que aprobaron ese estudio, sí, de sacar los recursos del Fondo de Seguridad, no se presta el servicio como se debe prestar. O sea, aquí es un llamado a la unidad que venga, dé la cara a la Asamblea Departamental, o mande un delegado, qué es lo que está sucediendo. No esperemos el día de mañana, Dios quiera, nos hace algo y ahí sí después qué lamentar. Aquí lo que nos trata, no se trata de pelear, sino que por favor hacer cumplir lo que ellos están diciendo y están manifestando sobre una resolución, que todos los diputados tenemos riesgos extraordinarios, pero en la realidad es en el papel, no en lo que están prestando el servicio. A los diputados solo los acompaña una escolta para las sesiones en la Asamblea Departamental que se realizan en la capital de Arauca. En ese momento pues contamos con un muchacho que nos acompaña ahí, pero vuelve reentero, en mi caso particular me acompaña aquí solamente en momentos de sesiones, martes, miércoles y jueves. Creo entonces que la unidad o el estudio dirá que después de esos días no va a tener un riesgo, Dios quiera que no, el único que lo protege no es mi Dios, pero también hay que ejercer, Dios dice cuídate que yo te cuidaré. Entonces yo pienso que aquí lo que trata es decirle a la unidad que sea responsable con lo que escriben y con lo que prometen. Si no, pues que nos digan no tenemos seguridad y seguimos andando como siempre, somos seres humanos y estamos dispuestos a cualquier riesgo. Pero aquí lo que se busca es con responsabilidad de la unidad que si lo que arroja un estudio pues que lo cumpla. Los diputados de Arauca buscarán hablar con el representante de la Unidad Nacional de Protección en esta región del país.